Santo eres Jesús, poderoso Dios, toda gloria contra mi Señor, aleluya. Gracias, Señora, aleluya. Gracias, Señora, aleluya. Crea en mí un corazón, limpio y sincero, oh, espíritu de vida, espíritu de fiel. Tú eres en mí, tu amor me hace más fuerte y tu cuerpo arde en mi interior, en mi interior. Oh, espíritu de vida, espíritu de fiel. 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 Oh, espíritu de fiel. Oh, espíritu de fiel. Oh, espíritu de fiel. Oh, espíritu de vida, espíritu de fiel. Oh, espíritu de vida, espíritu de fiel. Oh, espíritu de vida, espíritu de vida, espíritu de fiel. Su amor, tu amor, estás sobre mí Su amor, tu amor, estás sobre mí Tu amor, tu amor, estás sobre mí En mi Señor, en mi Señor 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 En mi Señor, en mi Señor